Me extrañabas, ¿eh? ¡Nah! ¡Ahhh! mis vecinos hasta luego ciudadanos ejemplares y y y y y y y y sigue creyendo en ti y te ocurrirán cosas y ¿Qué tal? ¿Pero por qué? Sí... ¡Sí, señor! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡Ah, ah, ah! ¡Tiempo muerto! ¡La marea de la mañana me está llamando! ¡Hasta la vista! Lo que hay en este valle es... impresionante Bueno, ¿me ayudas o qué? Me extrañabas, ¿eh? Me extrañabas, ¿eh? ¡Sí! 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 Ha, 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 ha! ¡Es buenísimo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta la vista! ¡Golita! ¡Ah! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! Es imposible que no te guste un sitio donde pasan cosas inesperadas. No hay nada como la lluvia para arrastrar las preocupaciones. ¡Bueno, pues ya está! Recuerda, la risa siempre es más poderosa... No hay nada como la lluvia. 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 ¡Hola, Peque! ¡Ay! Bueno, yo me pido. No hay nada como la lluvia. No hay nada como la lluvia. No hay nada como la lluvia. ¡Ah! No hay nada como la lluvia. ¡Sí, señor! ¡Lo has hecho de maravilla! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!